¿Qué onda amigos? No manchen, ese señor que está ahí, mírenlo, ahorita me dijo, hey, yo vi que creas la placa ahí en tus videos, la placa de YouTube, si te dejas que te pique el culo machi, yo te la regalo, dije no, está loco usted, no, mejor vengo por mi gancito, está loco el mendigo, eh, doña, no es usted, oiga doña, tengo una pregunta, aquí, el viejito que está aquí, no ha venido a comprar aquí, ay, así que tú digas bien viejito no está, está simpático, o sea, no está tan viejito, no, cual, no manches, no manches, ya pues dime que vas a llamar, no manches, le llegó su placa, llegó, llegó, con mucho esfuerzo, sacrificio, se lo veo, no manches, yo también quiero la mía, pero pues yo sí me la voy a, a retrasar un poquito, no manches, con mucho, mucho esfuerzo llegan bro, llegan, no manches, es que felicidades doña, chéquela, oiga, quiero un agua de esos que están ahí, de los que están al tiempo, porque ando medio malo, tengo que ir hasta allá, sí, qué pedo,